En el pueblo joven 28 de julio se realiza la obra construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes cuyo presupuesto es de 1.016.909 soles con 85 céntimos. La obra la ejecuta la empresa Ditranserva y hoy los trabajadores iniciaron un paro ante el incumplimiento de pago de la empresa. Santos Eucástegui, representante de los trabajadores, pide solución al pedido de los 33 trabajadores anunciando que tomarán medidas de fuerza si no se cumple con el pago respectivo. Lo que nosotros estamos esperando es sobre el pago de los personales. ¿Cuánto tiempo se le... Ya estamos un mes. ¿Un mes sin pago? Sin pago, sí. Y realmente nos debe dos semanas completitos. ¿Pero el representante de la empresa qué le ha dicho cuando ustedes han manifestado esto? Bueno, la semana pasada conversamos en cuáles nos dijo que esta semana vamos a solucionar, la semana pasada íbamos a solucionar. Sin embargo, se ha burlado de nosotros. No ha dado ninguna solución. ¿Cuántos trabajadores son? Somos 33. ¿33? Sí, 33 trabajadores. ¿En este momento ustedes han paralizado las obras aquí? Sí, sí, la población ya. El trabajador ya ha tomado acción ya, que ya no pueden soportar ya mucho deuda. Entonces, también mucho tiempo, también un mes. ¿Qué es lo que exiges tú? Lo que queremos ahorita es que se solucione. Hoy día mismo hay que tener una solución en la empresa. Que nos pague... Hoy día paga un mínimo... Mañana damos plaza. En ese... No hay la gente por cierto tal que se quejan que no hay pan ya para la casa. ¿Pero no hay ningún representante de la empresa que haya quedado aquí en este sector? No, se va. Ahorita está el... Me parece que ayer el sábado han reclamado y que ahora no ha venido. A ver si viene un rato y engaña a la gente, se va. Así es. Entonces, dirígete a las autoridades y también al representante de la empresa. Bueno, ahorita, hoy ya no hay solución. Mañana, hoy ya mismo vamos a la municipalidad, presentar el documento, el padrón de los trabajadores. Y después a paso, si ahí no nos hace caso el municipio y el municipio, y nos vamos al Ministerio de Trabajo. Y que nos pague un mes completo. Ese que va a ser. Gracias, gracias. Sí. Ahí la señora tiene que hablar.